Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un review de una compra que hice hace unos meses atrás y en el trabajo no nos está permitido tener esmalte de uñas y mucho menos si es de color. De momento está bien si ponemos si tenemos uñas a la manicura francesa pero colores y demás va a ser que no así que hace poco me compré porque quería algo que me durase y como siempre estoy utilizando las uñas para todo para las fundas, para tener los los guantes todo el tiempo, entonces digamos que sí, que protege el esmalte pero utilizamos las manos todo el tiempo, entonces por mucho que tengamos los guantes sigue impactando en en las uñas, entonces es más fácil que se pele entonces me compré un un kit de gel que me pareció interesante y quería pues compartirlo con vosotras porque por mucho que busco en en internet reviews, que sí los hay en youtube no hay ningún o sea, hay los vídeos oficiales de la marca pero no hay ningún vídeo que lo haya hecho ninguna chica digo yo es que no lo sabe la gente que hay algo que que está bastante bien se llama chromat gel esta es la marca me compré espero que lo veáis me compré la lámpara que va muy bien tiene bueno os enseño la lámpara es esta que es muy bonita mirad lo que tiene ahí espérate que con el reflejo no se ve veis tiene los segundos atrás 10, 20, 30, 60 normalmente vas a utilizar los de 30 y 60 no he llegado a utilizar los de 10 y 20 todo lo que nada tienes que hacer es tiene un detector entonces tú aprietas los segundos que quieras y pones la mano y directamente se enciende ahora lo que me encanta es que le puedes quitar la parte de abajo y lo puedes utilizar pues como he hecho yo en la pedicura como veis ahí está casi no se ven pero son unas pequeñitas que están esta y esta todos esos son los LD y son 30 voltios los sensores son estos estas cositas negras que se ven ahí y ahí este y la verdad que yo estoy pues encantada no encantadísima va súper bien lo he estado lo he estado utilizando a ver me dura dos semanas la manicura el problema es que si no lo hago bien si se pela porque tienes que tienes que hacerlo bien si no lo haces bien se pela ahora lo increíble acerca de esto normalmente los geles sabéis que tiene como una capa que la tenéis que retirar con acetona con esmalte sin acetona o con alcohol estos lo que pone aquí es verdad es un paso gel polish no no os da dolor de cabeza ponéis una capa una capa fina lo ponéis por 30 segundos a curar lo sacáis segunda capa 60 segundos se cura y ya está o sea este es el resultado se ven no sé es que es que quedan tan bonitas esto me lo hice con lo de Conad la única que me he tenido que rehacer es esta porque no lo no la no la sellé aquí en el final y al final se me levantó hice algo con intenté pellizcar algo y al final se me quitó pero no sé como veis a ver si se enfoca son súper brillantes espero que lo veáis bien que no se vea mi cara la pared de pura queda muy bonito también y luego tiene o sea no lo puedes utilizar sin capa de brillo tienen un brillo de por sí increíble entonces yo tengo el French Pink que es este que se ve ahí bien viene 15 mililitros que está bastante bien porque son bastante grandes este es el blanco para los el final de las uñas y te lo recomiendan porque obviamente como es manicura francesa todo el mundo sabe que la manicura francesa es más fácil de que se rompa el esmalte por el hecho de que como está justo 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 en el final de la uña pues al final eso es lo que pasa que que de tanto utilizar las manos pues se desgascarilla o se pela entonces te recomiendan que te compres el la capa de brillo que la capa de brillo lo mismo no necesitas quitártelo con con el con lo de acetona con el esmalte sin acetona es esa esa parte pegajosa que tiene entonces te recomiendan que te pongas te compres este que lo pone o sea la traducción de eso es sin no wipe sin que te lo quites top coat y es increíble o sea las tres cosas son increíbles yo estoy vamos que me encanta este es el número uno por si lo queréis saber este es el número uno y este es el número dos luego tienen tienen bastantes colores el problema es ese que como no puedo utilizar colores pues me quedo en plan pero tienen un azul que es precioso un violeta que también me encanta creo que me compraré uno de color cuando tenga vacaciones que eso será en navidad como tenemos dos semanas pues da dos semanas que podré tener unas uñas con color porque por el resto no está permitido y así que nada solo quería hablaros eso que si tenéis la oportunidad os pondré el link abajo para que le podáis echar un vistazo no estoy segura si hacen envíos internacionalmente me imagino que si los precios no están caros creo no tiré el este ciento y pico casi doscientas libras por la lámpara pero es una lámpara que si quiero utilizar OPE o si quiero utilizar OPE 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 si quiero utilizar OPE si quiero utilizar Jellish si quiero utilizar otras marcas de gel con esta con esta lámpara lo cura todo porque tiene treinta treinta voltios normalmente pues hay una que es creo que es ciento ciento ochenta o diez no sé algo así de Jellish y y también dice que lo cura todo pero esa costaba ¿cuánto costaba? trescientas y pico libras o cuatrocientas y pico libras y digo no eso está bastante caro así que al final estoy buscando una que sea mejor y me compré esta ahora otra cosa que se me olvida que me compré antes que esto y eso sí que funciona me quedé en plan ¿esto es posible? un momento aquí estoy otra vez tiene una cosa que se llama chromat gel advance que es esto como veis es un tarro de gel normal ahora lo que tiene que fue lo que yo me quedé en plan wow es que puedes espérate es completamente transparente no tiene ningún color ni nada lo utilicé una vez porque al final me compré el kin pero lo que hace esto es esto si lo tienes que le tienes que quitar la capa esa que se queda así pegajosa porque es gel como un gel normal ahora la diferencia que tiene esto que me quedé en plan impresionada es que esto lo mezclas con cualquier esmalte o sea le pones digamos que dos gotas de esmalte normal y luego le pones lo mezclas con este gel y te pones una capa luego te pones otra lo curas por 60 segundos y puedes o sea tienes gel del color que tú quieras si tienes un verde si tienes un lila si tienes cualquier color que tengas de esmalte normal lo puedes mezclar con este y yo me quedé en plan wow al final lo utilicé con uno que tengo de opi que es como un tono así perlado lo utilicé en el final de las uñas también el rollo se manipula francesa y quedó súper bonito me duró dos semanas y yo me quedé en plan y esto pues sí esto creo que es 30 y pico y de verdad si tenéis la oportunidad os recomiendo que os gusta más el rollo en esmalte esmalte va genial y este va vamos que te lo puedes poner como capa normal que también queda estupendo y queda como que la uña está más como más sana después para retirarlo pues como cualquier gel lo tienes que poner en papel de aluminio con el algodón con acetona o sea sí y nada lo pones lo cubres y lo bueno que tiene es que se pela solo o sea no tienes que estar como que algunos cuestan muchísimo de pelar los de gelish tengo una amiga que los tiene y al final le costó muchísimo de remover estos tienen o sea como que la acetona se pone dentro y al final se acaban como pelando ellos solos yo me quedé en plan sí creo que esto también va muy bien así que para removerlo va genial tampoco es mucho dolor de cabeza que a mí lo que me arte es eso el tener que estar ahí 10 minutos con las manos sin poder moverme ni nada porque tengo que esperar a que eso se quite pero para removerlo pues era otra historia cuando yo veía a mi amiga que lo estaba haciendo y digo mira chica yo esto no me lo compro y al final encontré esta marca y va genial os pondré el link abajo como he dicho y así que nada me voy a grabar otro vídeo y nos vemos a la próxima un besito chao